Amigos y amigas, ¿qué tal? Hoy celebramos a los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Sus nombres significan Miguel, ¿quién como Dios? Gabriel, Dios es mi protector o fortaleza de Dios. Rafael, medicina de Dios. Acojámonos a estos grandes mensajeros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Juan. En aquel tiempo, vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él, ahí tienen a un israelita de verdad, en quien no hay engaño. Natanael le contesta, ¿de qué me conoces? Jesús le responde, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael respondió, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó, por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y le añadió, yo les aseguro, verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos muy queridos en el Señor, un feliz martes para todos. En el texto que nos entrega la liturgia de hoy, encontramos un bello pasaje para considerar varias cosas. Dice el pasaje del Evangelio que se trata de un encuentro con un israelita de noble corazón, de un hombre bueno, llamado Natanael. Natanael es invitado a venir al encuentro con Jesús. Y cuando Jesús lo ve venir de lejos, dice, aquí hay una israelita bueno. Aquí hay una israelita noble, aquí hay una israelita transparente. ¿De qué me conoces? Jesús, como verdadero Dios, conoce todo, penetra el corazón. ¿De qué me conoces? ¿De qué me conoces? Es que el Hijo de Dios ha venido a penetrar el corazón del ser humano. Ha venido a iluminar nuestra existencia. Ha venido a darnos una nueva oxigenación. Tanta gente buena, tanta gente buena. El mundo está lleno de bondad, de gente buena, de verdad. Si comparamos un poco las realidades, la gente buena la encontramos en nuestra propia casa. Hay gente buena por naturaleza y en el vecindario. Y en la gente cercana y en los compañeros de estudio y en los compañeros de oficina y en los que están trabajando con nosotros en el campo. Gente muy buena, por naturaleza. He hecho esa imagen y se me cansa de Dios. Y ahí les viene esta natural manera de ser buenos. Pero también tenemos que reconocer la fragilidad del pecado y el daño terrible que hace el pecado en el corazón del ser humano. Hasta tal punto de llevarlo al fracaso. Entonces viene Jesús en nuestro auxilio. Viene el Señor a ayudarnos. Invitándonos a salir de lo bueno a lo santo. Ven y sígueme. Era un hombre bueno, pero no basta con ser bueno. Hay que ser santo. Y la provocación de Jesús para cada uno de nosotros desde el bautismo en la santidad. Jesús ha venido a traernos la santidad del Padre. La santidad de Dios. Se hace mediante la fuerza del Espíritu Santo y la apertura generosa al Espíritu. Pidámosle al Señor que hoy con generosidad nuestro corazón se abra a esa gracia y nos dispongamos a vivir no tanto en la bondad que ya bastante tenemos en Tebuena sino que nos atrevamos a vivir la inmensa alegría de la santidad. Amén. Santo, santo, santo eres tú, Señor de los ejércitos. Nos postramos ante tu poderosa y soberana majestad. Que los santos arcángeles nos guíen y nos protejan. Amén. Un saludo para mis queridos hermanos misioneros en todas las parroquias. Que los santos ángeles los guíen y los guarden. ¡Feliz martes para las queridas familias!